Las Meninas Las Meninas es una de las obras de mayor tamaño de Velázquez. El pintor puso un gran empeño en crear una composición a la vez compleja y creíble, que encerrara muchos significados. Se pintó en 1656 en el cuarto del Príncipe del Alcázar de Madrid, que es el escenario de la acción. Los personajes son servidores palaciegos, que se disponen alrededor de la infanta Margarita, a la que atienden doña María Agustina Sarmiento y doña Isabel de Velasco, Meninas de la Reina. Además de ese grupo, vemos a Velázquez trabajar ante un gran lienzo, a los enanos, Maribárbola y Nicolásito Pertusato, que azuza un mastín, a la dama de honor, doña Marcela de Ulloa, junto a un guardadamas, y al fondo, tras la puerta, asoma José Nieto, aposentador. En el espejo se veron reflejados los rostros de Felipe IV y Mariana de Austria, padres de la infanta y testigos de la escena. En Palacio reinaba, además de Felipe IV, el aburrimiento. Lope de Vega, hombre de la calle, nos dice que en Palacio hasta las figuras de los tapices bostezan. Había, sin embargo, un aposento donde siempre podía esperarse encontrar ocasión para la tertulia, para presenciar algún espectáculo. Era el taller de Velázquez. Nos hallamos tres años antes de morir el pintor. Velázquez trabaja en un cuadro cuyo asunto desconocemos. Las meninas tienen un significado inmediato accesible a cualquier espectador. Su escenario es uno de los espacios más creíbles que nos ha dejado la pintura occidental. Su composición aúna la unidad con la variedad. Los detalles de extraordinaria belleza se reparten por toda la superficie pictórica. Pero como es habitual en Velázquez, en esta escena en la que la infanta y los servidores interrumpen lo que hacen ante la aparición de los reyes, subyacen numerosos significados. Existe, por ejemplo, una reflexión sobre la identidad regia de la infanta, lo que por extensión llena el cuadro de contenido político. La presencia del espejo convierte el cuadro en una reflexión sobre el acto de ver y hace que el espectador se pregunte sobre las leyes de la representación, sobre los límites entre pintura y realidad y sobre su propio papel dentro del cuadro. El objeto representado por el pintor es doblemente invisible. Está fuera del cuadro y tampoco podemos verlo en el lienzo que pinta porque la tela está vuelta, del revés. Este juego de imágenes y reflejos crea en el espectador la sensación de que es, él mismo, el objeto de la representación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!